Y bueno, pues si gustan, iniciemos con este video que se ha viralizado. Luego de que Ricardo Anaya dijera que no era amigo del presunto lavador de dinero, este empresario que fue detenido en Canadá en donde se amparó, empezó pues el run run y ahora sale este video. Anoche se difundió un video en la plataforma YouTube y en redes sociales en la que se observa al candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Ricardo Anaya Cortés en la boda hace 13 años del empresario inmobiliario Manuel Barreiro Castañeda quienes han sido acusados de operaciones que implicarían lavado de dinero por la supuesta compra-venta de un inmueble en varios millones de pesos para beneficiar a la empresa, pues ya sabe de quién. Permítanme mi sarcasmo. El material es difundido a través de una cuenta denominada Rebeldes del PAN en la que acusan de que se trata de la prueba irrefutable de la cercana y añeja relación de Anaya y Barreiro, la cual el aspirante panista a la presidencia negó hasta el cansancio. En el material grabado en 2005 aparece primero un brindis y Barreiro aparece junto a su esposa. Hasta momentos después se observa a Anaya en varios momentos de la boda, sobre todo bailando junto a su esposa Carolina Martínez. El candidato respondió en su cuenta de Twitter, como ya lo he dicho, no vendí nada a Manuel Barreiro, sí lo conozco y sobre el video, Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años, ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido. Bueno, pues no sé si prueba de algo indebido, pero sí nos muestra, por ejemplo, en algún momento que Peña Nieto baila de la chingada. ¿Se acuerdan de aquella imagen de Peña Nieto bailando en la boda de la hija o el hijo del secretario de turismo? Y aquí le dejo las imágenes, por ahí los que quieren golpear a Ricardo Anaya, porque no vamos a endulzar las cosas, lo quieren despedazar. Dice, los amigos están cerca de uno de los momentos más importantes de la vida y también deberían estarlo en los momentos más difíciles. Negar a un amigo es una mala idea, le dicen a Ricardo Anaya. Échamelo, Ricardo. Ahí está este video que circula, le decía, desde anoche en las redes sociales. Y a lo mejor por cuestiones de derechos de música le vamos a bajar en algunas partes, pero escuchen. Para el futuro, que les vaya muy bien, Luz Barrero y tu familia, que bailan con Mojón. Ese es el hombre señalado como presunto lavador de dinero para beneficiar a Ricardo Anaya, el que está haciendo el brindis. Y miren nada más, por ahí viene, súbele tantito Ricardo. ¡Ésele, Ricardo! Y no me refiero a mi hermano, sino a Ricardo Anaya. ¡Eh, eh! Amigos o no amigos. Ah, bueno, esa, esa está buena, Ricardo. Échala, na, na, na. Trece años después, ahí anda Ricardo Anaya, mire. Mírelo, mírelo. Baile y baile. Ándale. Hasta Lambada andaba bailando, ¿eh? Na, 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 na. Ya lo digo a la paz de... Na, 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 na. Pues de que estuvo buena la fiesta, eso que ni qué, ¿eh? Eso, eso es lo que demuestra el video, que estuvo sabrosa la fiesta. Y Ricardo Anaya estuvo presente en la boda de la hora señalado como lavador. Allá anda el pelón, mire. ¿Amigos o no? ¿Ese es Ricardo Anaya? ¿Ese es Ricardo Anaya con la peluca? ¡No! ¿Ese queremos que sea presidente de México? ¿Neta? Digo, no es delito tampoco ponerse una peluca y tirarse así de reversa. Pero miren, miren. No, 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 no. Estuvo hardcore. Ah, ya nos dimos cuenta que le gusta la música desde chamaco, desde hace 13 años, ¿no? Trae una guitarra ahí. Estuvo hardcore. Mira, 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 mira. ¿Ese es Ricardo Anaya? ¿Ese es Ricardo Anaya? No, 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 no. Oye, se ve chido con pelo, con el fro. Bueno. A ver, ya entramos. Saludos a mis compañeros aquí en Sin Censura. Mi hermano Ricardo Zernano en los controles de esta nave. Y a mi buen amigo Antonio Antonio Ruiz. ¿Y luego? ¿Le creemos a Anaya, pa, o no? En las bodas siempre se liga, me decían. Pero no, mira, Vicente. Bueno, muy buenos días, Vicente. Ricardo, público consentidor. No, no podemos creerle si aparece una boda así. Antes de que comenzáramos el programa, yo le dije a Vicente, oye, ¿qué tal que nos invitan a una boda? Y de pronto el novio resulta ser un... Todo preocupado el Toño porque de ahí va a salir. Pueden salir videos comprometedores de Toño. Pero, pero, a ver, vamos a ser sinceros también. Yo sé que se utiliza mucho eso de ir de gorra. Vente a la boda, que no sé qué. Pero uno no va a la boda de un desconocido. Al menos yo. O sea, no sé. Al menos que sea wedding crusher. Exactamente, perfectamente honesto. O estos cuates tienen mucho dinero que pueden invitar a cualquiera a su boda porque las bodas son carísimas. O no sé. Y la verdad es que analicemos la psicología de estas imágenes, ¿no? Si tú eres un gorrón, un cuate de gorra en la boda, un colado si quieres, o un invitado de un invitado, pues no estás tan cerca de los novios en el baile y baile, ¿no? No te tiras de la resbaladía. No te tiras de la resbaladía. Al menos que seas bastante cínico. Exactamente, no te pones una pelota. No te trompudo, ¿no? Porque imagínate, Barrero diría, o la esposa diría, o la novia diría, ¿y este güey quién es? Exacto, ¿y este cuate qué onda? Usted se puso hasta la peluca, trae la guitarra. Eso no es cercano de este personaje. Así es. Ese es el punto. Así es. Y lo que quieren demostrar con este video es que sí es, amigo de Barrero, el presunto lavadón. Y podemos asumir que sus cuates aquí, no sé si de la secundaria, prepa o Beto, a saber qué escuela, bien pipiris nice, le dicen a Anaya, a Ricardo Anaya, el cerillo, ¿no? Porque le ponen cerillo, bla, 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 atentamente el flaco, ¿no? Los apodos, ¿no? Le han de decir el cerillo, ¿no? Supuestamente le han de decir el cerillo. Yo aquí en esta secundaria que se llama Sin Censura le puse el chicken little Anaya, ¿no? Pero pues, bueno. Bueno, Ricardo. Con la escuela de la calle, tal vez, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? No, pues el tocayo se ve chido ahí con peluca. No, 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 fíjate, ante esta situación, pues, ¿cómo me desmentirlo, no? Las imágenes hablan más que mil palabras. Le comentaba a Toño, me dice, no, bien preocupado, ¿no? Y qué tal si sale algún video mío ahí en estado inconveniente, ¿no? En alguna boda. Ahí va, ahí va, ahí, con una muchachona, como sale Anaya, con una muchachona dándole vuelta y vuelta. Sí, no. El que esté libre de pecado, que tire la primera cuba. Dice, dicen, en este caso me van a divorciar mis futuras esposas, dice. Ese no es el punto. El punto es, digo, si andaba Ricardo Anaya borracho o no. Eso es lo de menos. Que estaba en la boda de este personaje que ahora es señalado como lavado. Eso es lo que yo le digo a Toño, o sea, ante esta situación, no es tanto de que haya ido a la boda, porque cualquiera podemos ir a la fiesta, ¿no? O sea, fiestas para eso son, para ir y pasársela bien y armar un desmode. Sí, 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 no. Aquí el caso es con quién andaba en la fiesta, de quién era la fiesta. Es ahí donde empieza a oler así, estamos en cuaresma, empieza a oler a pescado, ¿no? Medio feo el asunto. Bueno, oigan, en Monterrey, Andrés Manuel López Obrador señaló que va un 15% arriba en la preferencia del electorado, hasta en el norte del país, porque se está viviendo un fenómeno del crecimiento de morena en la nación. Sin embargo, lanzó un llamado para evitar que se roben la elección. Estamos arriba en intención de voto en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, en Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa. Es un fenómeno del crecimiento de morena en todo el país, dice. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social, estuvo en el estado, allá en Nuevo León, en donde encabezó una reunión de evaluación en Cintermex. En entrevista, dijo que se abordó la Organización para la Defensa del Voto, ya que en el país se tiene que contar con un ejército de ciudadanos para cuidar el sufragio, porque si no hay representantes en las casillas, se rellenan las urnas, se falsifican las actas, se hace fraude electoral, entonces por eso nos estamos preparando para cuidar las más de 150 mil casillas que se van a instalar, dijo Andrés Manuel López Obrador. Dijo que se necesitan cuando menos 600 mil ciudadanos. Ya estamos avanzando para tenerlos a todos en cada casilla, cuatro ciudadanos, dos propietarios, dos suplentes, dijo Andrés Manuel López Obrador.